Diccionario. Arroba diccionario. Cínicamente, es un adverbio que describe una manera de actuar o expresarse con cinismo, es decir, con una actitud despectiva, sarcástica o incrédula hacia los valores, las normas sociales o los sentimientos de los demás. Alguien que se comporta cínicamente suele cuestionar la sinceridad o las intenciones de los otros, mostrando una falta de respeto o una indiferencia abierta hacia los principios morales. Este tipo de comportamiento refleja un enfoque pesimista o sarcástico de la realidad, en el que se asume que las personas actúan por motivos egoístas o hipócritas.